Si te digo nombres como Thor, Iron Man, Hulk, Capitán América, Spider-Man, Ant-Man, Pantera Negra. ¿Me llevas de concierto? Todos los personajes de Marvel se han mudado a la música sinfónica para ofrecerse en un espectáculo y mostrarse en un espectáculo. Yo me imagino lo que va a hacer ese viaje. Dios mío, lo que va a hacer ese viaje es escuchar la música de esas películas que las tenemos como muy grabadas en nuestra memoria. Para grandes y chicos. Para grandes y chicos. Están con nosotros los responsables de este concierto sinfónico, el maestro César Iván Lara, director de orquesta, y Víctor Garay de la producción general, por supuesto, porque con la sinfónica van a meterse en el mundo Marvel. ¿Cómo les va a ambos? Hola, buen día. Bienvenido. ¿Cómo están? Buen día. Me gusta estar acá con ustedes. A mí particularmente me atrapa y bajo cualquier repertorio me encanta ver tanto a la sinfónica como a la telemónica de nuestra provincia. Pero cuando se meten con repertores tan populares, tan cercanos a nuestra oreja, a veces tan cotidianos, a mí me encanta. ¿Cómo fue esto, César? Contanos. Bueno, a ver, quien genera la idea es Víctor, ¿no? Exacto. Víctor Garay. Y mi rol va a ser facilitar cómo engranar todos estos temas que de alguna manera hemos venido escuchando cuando hemos visto las películas. Claro. Cómo engranarlo a la perfección con las imágenes. Así que cuando me llaman para este proyecto yo dije, encantado, tiene unas dificultades particulares, porque si el tiempo de la música se mueve un poquito hacia adelante o hacia atrás, puede ser crítico. A pesar de que hay ahora ayudas en la parte técnica que permiten como ir pescando. Exacto. Es como, no quiero decir hacer ópera, porque en ópera de repente un cantante pues se siente exigido en algún momento va a cambiar, porque la imagen no te va a cambiar. Exacto. Pero tú puedes respirar con el cantante, pero respirar con el click, porque no hay click, el click es la marca. Exacto, la marca. Que te obliga a la imagen que va a cambiar en los 30 segundos, los 45, los 60. Bueno, requiere cierta destreza y experiencia. Yo he hecho esto varias veces. Y nada, en estos momentos también que la gente necesita espacios para, bueno, para pasarla bien y para oxigenarse. Y descubrí también a la sinfónica, como decía, con otro tipo de repertorio, ¿no? Sí, bueno. Entender por qué va tal instrumento en determinado momento. Sí, claro, claro. Eso es un trabajo desde la concepción de qué es lo que va, dónde va y cómo engranarlo. Pero lo complicado, digo yo, y lo maravilloso de este proyecto es que se muestran, no sé, 14, 15 películas con fragmentos que crean un argumento, y de eso Víctor lo va a aplicar mucho mejor, para crear una película con 14. Entonces mi rol va a ser cómo lograr que esos 14 pedacitos no se sienten pedazos distintos, sino como una continuidad musical y del argumento. Así que es un gran reto. Vamos muy bien, estamos muy contentos. Y bueno, les paso la batuta, aunque Víctor no es un gran trabajo. Antes, Víctor, quiero saber si vos sos un fanático empedernido. Sí, soy fanático. Gracias, gracias. Yo digo, tu casa, pero me la jugaba que vos sos el fanático de esto en tu casa, y está tu afoster y demás, o es un montón. No a ese nivel, pero sí he visto toda la saga, y de que trabajo en la orquesta, uno de mis objetivos era lograr este proyecto, que ya venía hace bastante pensando y ver cómo cranearlo. Como mencionaba César, el proyecto está enmarcado dentro del ciclo sinfónico, del ciclo fusión, perdón, de la orquesta sinfónica, el cual oferta programas innovadores. El año pasado, por ejemplo, hicimos ABBA sinfónico, videogame sinfónico. Estuve, estuve. Y en esta oportunidad vamos a mostrar Avenger, que es una experiencia multisensorial que se basa en la ópera y va a juntar la música en vivo, el diseño de luces de escenario reactivo, más la proyección de imágenes y el disparo de sonidos digitales también en simultáneo con la orquesta. Además, perdón, la participación de una banda de rock, porque hay algunos temas que son un poco rockeros, que son intensos, que son, bueno, paradigmáticos y va a estar incluido en la orquesta también. Back in Black, de Iron Man, de ACDC, Shoot to Thrill, también tenemos Conan Get Your Love, de Red Bones, y Mr. Blue Sky, que también toda es la banda sonora de Guardianes de la Galaxia, volumen 1 y 2. No me quiero imaginar lo que debe ser, digo, no, 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 Back in Black, digo, reversionado y adaptado y tocando la banda de rock con la fila armónica. O sea, el grado de complejidad debe ser grande, porque entiendo que en el cine la música es tan importante como que es la base de todas las películas. Para la gente que no sabe, digo, cuando se hace una película, lo primero que se pone es la música y después se agregan las imágenes. Digo, en este sentido, mi pregunta era, ¿es muy complejo esto, no? Sí, por suerte tenemos un gran equipo técnico en la nave, contamos con excelentes iluminadores, sonidistas y también en la parte de la proyección visual, trabajamos con programas de manipulación de imagen en tiempo real con el fin de poder acompañar al maestro y a la orquesta en vivo y tener una coherencia en cuanto al estímulo musical y al estímulo visual. Maestro, ¿usted es oriundo de dónde? Yo soy venezolano, pero ya tengo unos cuantos años acá en Argentina, particularmente en Mendoza, ya me caí en una sequia, así que ya no me voy. Son mendocinos que te caí en una sequia. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero de Venezuela acá, ¿cómo llegás? ¿Por qué? ¿Por el trabajo? Bueno, llegué por trabajo a un proyecto en San Juan de Orquesta Jóvenes y después gané ahí mismito el concurso para la Filarmónica de Mendoza, del cual fui titular cuatro años y bueno, terminó mi ciclo y sigo viviendo acá y sigo generando música. ¿La movida que hay acá en Venezuela pasa o no? Es una historia larga como para otro programa. Ah, para otro rapítulo. Pero no, claro, yo vengo de un proyecto que llenó a Venezuela de música y el proyecto de orquestas juveniles infantiles que creó el maestro José Antonio Abreu. Eso, a pesar de que ha habido una gran emigración, yo soy una de tantas personas que salimos del país, todavía las orquestas en Venezuela se mantienen, en todas las provincias de Venezuela hay una gran efervescencia. Es una historia larga. Entonces, bueno, nada, uno trae esta experiencia y donde está uno trata de, de alguna manera, replicar y aportar lo que uno pueda. O sea, que Mendoza te abrazó. ¿Hace cuánto ya? Sí, también debo decir que tengo un hijo mendocino. Ah. Tengo un hijo que no es argentino, es mendocino. Así que me ha abrazado, sí. Las raíces están cada vez más profundas, muy contento. Y sí, además, que lo voy a decir, perdón, que estábamos hablando que yo me salgo a veces un poquito del protocolo. Mendoza tiene una gran oferta artística de músico, etc. Total. Necesitamos un teatro nuevo, un teatro, un auditorio nuevo. Bueno, y lo dejo. Yo sé que no son los momentos. ¿Un teatro nuevo con qué características? ¿Cómo sería? Bueno, bueno, con las características de poder hacer ópera o ballet o un gran auditorio con una acústica que no tenemos. Hay provincias cercanas que tienen esto y no tienen la efervescencia que tiene Mendoza. ¿Cómo dice Juan? Yo, perdón, le digo esto con mucho agradecimiento de la posibilidad de cosas que se puedan hacer. Por ejemplo, con la orquesta, pero también fuera. Hay una cantidad de músicos que, de manera freelance o también profesionales, que arman proyectos bien interesantes. Y hay público siempre. El público está ávido. Es como que es terreno fértil Mendoza para lo artístico. Así que, bueno, sí, me abrazo Mendoza. ¿Cuántos músicos hay en vivo? Tenemos más de 50 músicos, más la banda de rock y toda la gente que está detrás de escena. ¿Los músicos de la banda de rock no son músicos? Sí, perdón. Son 50 músicos más la banda de rock, digo. Bueno, el roqueero es nuestro padre. Pero el músico de la orquesta, sí. El músico de la orquesta, más la banda de rock. Chicos, el roqueero es roqueero. No, bueno, son músicos, digo. Claro, entonces podemos decir una cantidad de artistas, no, 70 personas por lo menos, haciendo y creando todo lo que es este show. Involucar exactamente en el proyecto. Muy bueno, chicos, muy bueno. Decía que me iba a valer la palabra o la frase que usó Majo, de esto de que te abraza Mendoza, César, y buena hora que estés acá desarrollando tu carrera. Pero la verdad, cuando vas a escuchar a la sinfónica y te metés en el repertorio que sea, a mí me pasa. Que me dan ganas de saltar de la platea y abrazar a cada uno de los músicos. Porque entendés lo importante que es un golpe, un compás, no sé, la sumatoria de instrumentos, de colores que tiene la sinfónica. Y estar acompañado por un equipo técnico increíble. Sí, es espectacular. El soporte técnico detrás del fútbol. Bueno, todo esto la gente se estará preguntando. ¿Cuándo, dónde? ¿Cuándo, dónde? La entrada es miércoles 3, 4, 4, en la nave de la Uncuyo. A las 20, 30 horas. Las entradas las pueden conseguir por la boletería de la nave, de 6 a 9, o si no, por entradas web. Perfecto. Excelente. Muchos éxitos, lindo tenerlos. De verdad que es como lo decías, Mendoza crece, crece. Acá lo decimos siempre y somos fogoneros de artistas en este programa de turismo y de cultura. Así que cuando gusten pueden volver. Bueno, muchísimas gracias. 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 Y tal vez te rechició. Gracias.